Esto es, esto es, Metronoticias de Tamaulipas, Metronoticias de Tamaulipas, Metronoticias de Tamaulipas. Son los únicos puntos en el orden del día. Si están de acuerdo con este, por favor les presentamos la propuesta para el primer punto de acuerdo que sería el tema de las actuaciones y transferencias del Fondo de Fortalecimiento Municipal, conocido como Tamaulipas. Gracias. Comenzamos ayer con el ciudadano tesorero. Si ustedes tienen algún comentario, este se los doy para hacerlo. Y si no se propone hacer la votación de este punto para saber si están de acuerdo. ¿Alguien tuvimos una cosa previa también? Uno, porque no entendieron nada de lo que se les dijo. Y dos, por la tercera y necesidad de... Yo creo que como regidora lo más importante que tenemos es asistir a las sesiones de camino. Y si no estás de acuerdo, expresar los motivos por los cuales no estás de acuerdo. Pero esto, el desayuno no lo hacen a nosotros, se lo están haciendo a la ciudadana. Entonces sí me gustaría cancelar en el acta eso. Muy bien. Mucho gusto. Bien. Se somete a consideración la aprobación de las ampliaciones y transferencias que estudiamos el día de ayer sobre el presupuesto de egresos 2009 y la aprobación para la rendición de la cuenta pública del primer semestre de este ejercicio fiscal. Quienes estén a favor, quienes estén en contra, regidora media. Esto es Metronoticias de Tamaulipas. Metronoticias de Tamaulipas. Metronoticias de Tamaulipas.